En julio aquí mismo lo comentaba hace poco que en Vitoria se presentaba un libro también que yo considero imprescindible para conocer de cerca el pensamiento político de Indalecio Prieto, por ejemplo. La Euskadi libre, plural y que se reconoce en las políticas progresistas. La Euskadi ciudadana, como se titula este libro de Rafa y Antonio, de los profesores Leonisio y Rivera, y como es habitual en sus autores y como debe ser cuando se trata de un trabajo académico como este, nada condescendiente. Aquí queda acreditado ese papel fundamental del partido que tengo el honor de dirigir, un papel orillado bien por ansias de patrimonializar los logros conseguidos, bien por ansias de sustitución y negación de lo que ha supuesto el socialismo vasco. Cuando escucho ahora decir a algunos políticos que nosotros estamos haciendo que se hable del cambio climático o nosotros estamos haciendo que se hable de la igualdad entre hombres y mujeres, pues pienso la verdad que es muy recomendable que se sumerjan en las páginas de este libro. Y también, como se señala en el texto, los mismos socialistas, es verdad, hasta hace bien poco teníamos un cierto pudor para reivindicarnos. Porque vemos que somos un partido de gobierno, con ideas, con proyectos, con capacidad transformadora. Vemos que sabemos hacerlo mejor incluso en las situaciones más difíciles. Y, sin embargo, parece que nos preguntamos por qué no recibimos el respaldo mayoritario en las elecciones cuando se producen. Pues este libro es altamente recomendable para todo el mundo, para negacionistas y también para los desconfiados. Porque, como se recuerda, en 1936 inauguramos en Euskadi lo que se señala como una larga y accidentada carrera de responsabilidad en la gestión del país. Y no fue solo una implicación en el primer gobierno vasco. Fue un liderazgo para conseguir que hubiera un gobierno vasco fruto de un estatuto. Y fue la mano de Indalecio Prieto la que lo hizo posible. Porque asumió una idea que para mí sigue teniendo hoy plena vigencia. No es posible una España sin autogobierno vasco, pero no existiría el autogobierno vasco si no es en una España plural. Y yo hago mía esa idea y es en la que os digo que estoy volcada. Los socialistas tenemos esa plena convicción. En este libro se narran los episodios donde se ha dudado. Episodios en los que el nacionalismo redirigía ese concepto con el que nació Euskadi. Esa idea plural y colaborativa. Y cada vez que se le presentaba la ocasión se apropiaba la exclusividad de lo vasco. Aquella obediencia vasca, por ejemplo, que pretendió el Endacari Aguirre en el exilio que se recondujo años después. Aquel nuevo intento de Frente Nacional en el año 68. O aquella última experiencia que fue el Pacto de Estella del 98. Afortunadamente hoy estamos en otra fase. Pero los nacionalistas sigue teniendo esa pulsión interna de arrogarse con exclusividad la definición de lo vasco. Hoy todavía algunos nos llaman sucursal. A mí la verdad es que me suena viejo y recurrente. Pero bueno, hay a cada cual como quiera definir a los demás. Y se les oye hablar también de que ellos son los que hacen valer la agenda vasca en Madrid. Como si la agenda vasca no fueran también los derechos sociales de los ciudadanos que viven en Euskadi. Y como si el desarrollo del estatuto que nosotros celebramos y los nacionalistas no lo hacen fuera una demanda exclusiva de los nacionalistas. O como si el tren de alta velocidad, un proyecto ideado por un consejero socialista hace 30 años y desbloqueado por otro consejero socialista hace 10, fueran de su exclusiva preocupación. Yo reivindico este papel crucial, imprescindible para construir la Euskadi social a lo largo del tiempo. En el que hizo posible el autogobierno y su desarrollo. En la defensa de nuestras singularidades y en la participación activa en la Euskadi y la España plurales. Porque los socialistas siempre hemos estado dispuestos a acudir al encuentro con el otro para construir juntos un futuro mejor. Y hay una pregunta que a lo largo del libro sale varias veces y que se explicita especialmente en el epílogo. ¿Y si no hubiera sido así? Si los socialistas, a pesar de todo, no nos hubiésemos implicado en la gobernabilidad de Euskadi. Esta pregunta también nos la hicimos hace tres años cuando recuperamos la cultura del diálogo y el pacto entre diferentes. Dejando atrás cualquier tentación revanchista desde la oposición. Y si no entramos en el gobierno, también nos lo planteamos. Pero Cataluña estaba ya inmersa en el proceso de descomposición institucional y social. Y nos dispusimos a blindar al gobierno vasco de cualquier tentación que nos devolviera al pasado. Y el riesgo era cierto. Y lo que hicimos con ese gobierno, el actual, fue centrarlo en la agenda ciudadana. En la del empleo, la igualdad de hombres y mujeres, el cambio climático, los servicios públicos. Suscribimos un compromiso de blindaje de la memoria reciente para que nadie en este país olvide la injusticia del terrorismo. Abrimos la reflexión sobre el autogobierno futuro a todos los grupos en el Parlamento. Lo hicimos porque el Partido Socialista y el Partido Nacionalista estamos en desacuerdo, como lo seguimos estando a día de hoy. Pero estamos convencidos de que una reforma viable y pactada es posible. Y por eso seguimos trabajando los socialistas. Pero a diferencia de experiencias de coaliciones anteriores que se dibujan en el libro y se describen muy bien, no hemos caído en dos tentaciones. Ni la tentación de hacer dos gobiernos paralelos dentro del mismo gobierno, porque compartimos un muy trabajado acuerdo de gobierno que se ve en el programa que lleva el gobierno y trabajamos conjuntamente para cumplir esos objetivos. Y tampoco hemos caído en la tentación de renunciar a tener una voz propia diferenciada del socio mayoritario. Los socialistas expresamos nuestras diferencias cuando consideramos oportuno, porque somos dos partidos diferentes que hemos pactado aquello que podemos compartir y que creemos que beneficia al conjunto de la sociedad. San dudan mudan, hemen es daude bi gobernu socialistak leía la gara gure akordioetan, baina horre que es du esan na y silik eratu garenik. Alderdi es berdinak baikara eta osen itz egiten dugu beharresko adenean. Hemen es da goelako euskaldon izateko forma bakar bat, eta euskal instituzioa gobernatxeko forma bakarra ere. Askotan entzun behar izan dugu pesoeren sukursal bat garela. Nacionalistak direla euskal agendaren berme bakarra, baina euskal agenda eskubide sozialen alde borrokatzea da ere bai. Euskal agenda estatutuaren defensa da, eta guk ospatzen dugun estatutu hori. Euskal agenda biadur handikotren azustatzea da, sozialistak inores bezala egin duguna. Horregaitik aldarrik atzen dut, alderdi sozialistaren lana, euskadi ez bezala egin duguna, inork ez bezala egin duguna. Autogobernuaren jaiotzan eta askundean izan dugun garrantzia. Euskadin askatasuna eta pluraltasuna bermatzeko jasan duguna. Sozialistak esinbestekoak izan gara, gaur ezagutzen dugun euskadi hau eraikitzeko, eta guztiori liburu honetan aurki desakezu. Nasako tineren, sembun guztioaren dutsakabidea y boardinguak porque esa libertad nos la hemos ganado a pulso. Está muy bien narrado en esta edición de forma exhaustiva con el trabajo de quienes tuvimos el honor de participar en el Gobierno de Pachi López. De nuevo invito a leerlo porque se ve la exhaustiva tarea transformadora que desempeñamos todos y cada uno de los consejeros y consejeras. No fue meramente resistente, fue transformadora, como digo. Tanto es así que, por expresarlo de una forma que me entienda todo el mundo, no hay cinta inaugural que se corte hoy en Euskadi, en ningún sitio que no haya sido diseñado por aquel Gobierno. Podemos pensar en algunos ejemplos como Biocruces, el metro de Donostia Aldea, el despliegue del tren de alta velocidad en Guipúzcoa, los hospitales de Eibar y Urduliz, pero es que tampoco hay política estratégica no prevista en aquel momento. Todo lo relacionado con la innovación, con la estrategia de crónicos, con el inglés como lengua vehicular en las escuelas, toda la lucha contra el cambio climático, el nuevo enfoque de cómo vivir en una sociedad profundamente envejecida. Incluso en materia de autogobierno, en aquella etapa se transfirieron trece materias en tres años, frente a toda la década de Ibarretxe anterior, que solo se habían transferido tres. Y empezamos a ver los efectos de aquella transformación que hicimos por la actitud que tuvimos también al abandonar la CUA. Desde la oposición es verdad que no se gobierna, pero también es cierto que se puede influir en la gobernabilidad. Se pueden acordar políticas con el Gobierno y se pueden articular otras alternativas para que el Gobierno cumpla. Para eso hace falta mucho liderazgo y confianza política en nosotros mismos. Y yo creo que una de las claves de nuestra recuperación como partido está precisamente en cómo gestionamos esa primera legislatura de Íñigo Urcullu. Cómo gestionamos nuestro papel parlamentario y cómo supimos reorganizar el partido. Nos convertimos en un agente decisivo y garante de las grandes transformaciones de Euskadi. Y aunque los resultados no se vean de forma inmediata, estoy convencida de que la sociedad los terminará viendo. Porque las decisiones que tomamos entonces, algunas de altísimo riesgo político, fueran decisivas para que en contra de lo que se ha querido extender el Gobierno socialista, no fuera un paréntesis en la historia de Euskadi. Para que todo lo que habíamos diseñado pudiera seguir su recorrido. Lo que os digo, para que hoy se estén cortando esas cintas que se están cortando. La influencia de las decisiones de aquel Gobierno están en todos los planes del Gobierno actual. Porque en aquel momento pudimos habernos quedado en el rincón de la protesta, que además en aquel momento tras el 15M parecía que era lo que se llevaba entre algunas fuerzas progresistas. O pudimos quedarnos también en una melancolía inútil que no sería útil para la ciudadanía. Pero nos parecía que el proyecto que iniciamos en aquel Gobierno era tan sólido y tan beneficioso para el conjunto de la ciudadanía vasca que nos propusimos llevarlo adelante también desde la oposición. Lo que el PNV estaba dispuesto lo pactábamos con ellos. Y en lo que no estaba dispuesto fuimos capaces de articular mayorías alternativas constructivas desde la oposición. No voy a repetir los datos que están muy bien concretados en este relato, pero sí me quedo con una idea que se refleja también en esa parte. Con estas decisiones no solo iba a beneficiarse la ciudadanía. Con estas decisiones rompíamos una idea que está establecida como marco mental o mediático. Los acuerdos en Euskadi no tenían que pasar necesariamente por el PNV, pero sí necesariamente por los socialistas. Aquel Gobierno no podía funcionar si no era acordando con nosotros. Pero la oposición, por eso de los vetos cruzados, solo podía sacar iniciativas acordando con nosotros, con los socialistas. Pero es que además hemos conseguido otra cosa. Tras vencer al terrorismo, hoy se ha asentado la razón fundamental por la que nos embarcamos en el Gobierno socialista hace diez años. Ser la garantía de una sociedad plural. En estos tiempos de repunte de los nacionalismos excluyentes, en la Euskadi sosegada que disfrutamos, se aprecia más que nunca esa diversidad y la capacidad de gestionarla. Y el socialismo es, una vez más, una solución frente a los nacionalismos que solo confrontan sentimientos. Así que yo os recomiendo que dediquéis un rato a leer este libro, que no es melancólico, tampoco es reivindicativo, pero sí es una justa historia de la Euskadi de hoy y de la Euskadi de hace muy pocos años. Y ahora os dejo con los autores, los profesores Rivera y Rafa Leonisio, y le doy la palabra en primer lugar a Rafa Leonisio. Bueno, en primer lugar agradecer la masiva presencia, no nos esperábamos tanta gente. Quiero agradecer a Hidoya Mendía su presencia aquí hoy y algo más, porque Hidoya fue proveedora de mucho material utilizado en este libro, y me explico. Yo conocí a Hidoya ya por el año 2003 o por ahí, yo creo que era, siendo yo un estudiante de doctorado que estaba haciendo lo que ahora se llama el trabajo de fin de máster, que antes era suficiencia investigadora o algo así, sobre la presencia del Partido Socialista en los gobiernos de coalición con Elena Cari Arlanza. Entonces, yo me encontré con que no existía bibliografía académica sobre ese tema y yo necesitaba fuentes primarias a las que recurrir para hacer aquel trabajo. Y allí que yo me fui, pues a la sede del PS, a la Mena Recalde, toqué la puerta y dije, bueno, pues les expliqué que era un estudiante y yo tal y que necesitaba material. Y ahí estaba Hidoya Mendía, que me recibió de una manera absolutamente amable. Me hice una turné por la sede, me acuerdo, me enseñó, pues aquí hacemos las ruedas de prensa y eso. Luego me llevó a una habitación donde había un armario gigantesco lleno de papeles y me dijo, bueno, yo creo que aquí habrá cosas, sírvete tú mismo y coge lo que te dé la gana. Y me dijo, bueno, lo que esté duplicado, te llevas una copia, lo que no esté duplicado, por favor, pues a fotocopias. Y aquí te dejó la fotocopiadora para que hagas lo que te dé la gana. Entonces, ante tanta amabilidad, pues yo cogí esa mano y ahí pasé unos cuantos días en ese armario buscando programas electorales, acuerdos de gobierno, resoluciones de congresos, que es que antes, claro, lo tienes todo en internet, pero antes pues eso no existía, ¿no? Y bueno, pues ahí estuve unos cuantos días haciendo, de hecho, recuerdo como anécdota, diré que un día haciendo fotocopias, vi pasar por ellos a Joseba Regui y dije, uy, uy, estos traman algo, ¿no? Efectivamente, pues fue lo que fue luego al laqueta y no lo filtré. Y nada, pues reciclió todo ese material, conseguí hacer el trabajo de fin de máster, conseguí hacer la tesis doctoral y bueno, y en parte ha contribuido a este libro, ¿no? Que digamos, que reconozco que hemos utilizado parte de material reciclado de otras, de trabajos nuevos anteriores, ¿no? Entonces, como ya digo, la colaboración de Diamandia fue, pues, necesaria, ya que como prácticamente entonces nadie en el mundo académico se había dedicado a estudiar el socialismo vasco en el periodo democrático, mi investigación tenía un carácter, pues, casi pionero, ¿no? Sin apenas bibliografía la que agarrarme, las fuentes primarias que yo me proporciono, pues, fueron absolutamente imprescindibles para el trabajo de fin de máster y para mi tesis doctoral, y aquí, pues, básicamente, se han utilizado los materiales relativos a los gobiernos de coalición de los años 80 y 90. Y es que en ciencias sociales, los estudios acerca de la política en Euskadi se han centrado en el nacionalismo vasco, en general, y en el problema de la violencia terrorista en particular, ¿no? Es decir, hay miles, un exagero, de artículos, libros, capítulos de libro, tesis doctorales dedicados desde muy diversas disciplinas, ciencia política, sociología, antropología, historia, a ETA, el PNV, el nacionalismo, la izquierda de Berchale, las causas del terrorismo, la identidad nacional, todo lo que es lo que se resume en lo que se denomina el problema vasco, ¿no? Sin embargo, la parte no nacionalista de la realidad vasca, la otra mitad, pues, ha sido un poco lo que es la hermana pobre, ¿no?, en los estudios académicos. Es cierto que cuando ya empecé, o sea, hace 15 años, el socialismo vasco, hasta la guerra civil, sí había sido estudiado de manera satisfactoria, ¿no?, sobre todo en lo que son los inicios, ¿no? Buenos trabajos, muchos de ellos ya clásicos, de historiadores, como Juan Pablo Fusi, José Pérez, Ricardo Miralles, o el propio Antonio Rivera, pues, habían aportado luz a ese apasionante periodo, ¿no?, del inicio de la industrialización vizcaina y de la llegada y expansión del socialismo en Euskadi. Sin embargo, a partir de esa fecha, de la guerra civil, la investigación académica sobre el socialismo vasco era un páramo y, en parte, lo continúa siendo, aunque hay que reconocer ciertos avances, ¿no? Y es que en los últimos tiempos asoman tímidamente buenos trabajos, como los de Raúl López Romo, María Losada y Carlos Carnicero, para el periodo de la clandestinidad franquista, y de Andrea Misiche, que es un historiador italiano, para el periodo de la transición. Del periodo más reciente, de la transición hacia aquí, la bibliografía académica todavía es incluso más escasa, ¿no?, con algunas aportaciones desde la historia, como el libro de Gaisca Fernández y Sara Hidalgo sobre la fusión de PSE y Euskadi-Cosquerra, y mi propia tesis doctora desde la ciencia política sobre el discurso de los socialistas vascos. Por tanto, hay una cierta disonancia, ¿no?, y es que la importancia que el PSE ha tenido en la política vasca en los últimos 45 años no se corresponde con el caso que le han hecho, que le hemos hecho los científicos sociales, quedando aún prácticamente todo por estudiar de manera académica. Recordemos que el PSE ha sido parte del gobierno vasco durante cinco legislaturas, ha estado en gobiernos de las tres diputaciones, además de numerosos ayuntamientos. Socialistas han sido un lendacari, o dos, no me meto ahí, un diputado general de Álava, y alcaldes de, a excepción de Hiloa y Guecho, los municipios más grandes de Euskadi. El PSE ha sido el segundo partido vasco gran parte del periodo democrático, ha llegado a ser primero en escaños en las elecciones al Parlamento Vasco del año 86, y primero en votos en las generales de 1993 y 2008. Sin embargo, a pesar de esa importancia que la tiene, que es indiscutible, a día de hoy está prácticamente todo por estudiar en lo que se refiere a los socialistas vascos, de manera académica me refiero, su evolución electoral, su implementación territorial, las campañas electorales, las características sociológicas de los militantes, de los dirigentes, de los votantes, el modelo de organización del partido, y estaba hasta ahora su labor en los gobiernos vascos de los que ha formado parte. Por tanto, Antonio y yo creemos que este es un libro que viene a rellenar un poco parte de ese hueco que sigue existiendo desde hace muchos años en la investigación académica. Así que, dejando de lado, por demasiado actual, el vigente gobierno de coalición, este libro repasa la aportación de los socialistas en el gobierno vasco en periodos que son sin duda muy distintos. Y pongo como ejemplo los medios de comunicación. Cuando los socialistas entraron en el primer gobierno vasco, la radio llevaba menos de 15 años de existencia en España. En el último, Internet era ya la realidad que es hoy en día, permitiendo cosas como la administración electrónica o el open data, que es algo impensable hace no demasiados años, y a las que el gobierno de Pachi López dio un gran estímulo. Sin embargo, aunque distintos, estos todos han tenido un denominador común. Fueron tiempos convulsos. O sea, guerra, exilio, violencia, acoso y amenaza terrorista son los difíciles contextos en los que los socialistas vascos han desarrollado su labor gubernamental. Este tipo de contextos, además, son siempre más apasionantes para la investigación. Y, por tanto, nos proporcionan a los académicos, digamos, un atractivo extra que hace que nuestros textos sean algo más entretenidos. Así que, por tanto, para finalizar, me permito formar un deseo. Y es que el próximo libro sobre socialistas en el gobierno vasco, que no creo que lo hagamos, entiendo yo, sea necesariamente mucho más aburrido que este. Y ello, como consecuencia de que nuestros particulares tiempos convulsos hayan quedado atrás definitivamente. Gracias. Bueno, Egunon, buenos días y muchísimas gracias a todas y todos por vuestra presencia masiva, como decía Rafa, en una hora tan poco propicia para la literatura, ¿no? Pero bienvenido sea, ¿no? Bueno, cuando Rodolfo Ares, en nombre de la Fundación Ramón Rubial, vino con esta embajada de hacer un libro que, de alguna manera, estableciera un recuerdo, una conmemoración a los diez años del inicio del gobierno del Endacari, Pachi López, yo, en principio, le planteé dos prevenciones, dos condiciones, que creo que a la postre, a pesar de lo intuitivo de la formulación, han resultado tremendamente eficaces, ¿no? La primera de ellas era tener una ayuda, una ayuda porque entendía que ni conocía suficientemente el periodo ni estaba en condiciones de abordarlo en, digamos, en la extensión en que aquí se ha tratado, ¿no? Y esa ayuda tomó forma la persona de Rafa Leonisio, a quien no conocía, aunque sí que habíamos compartido páginas, que es una cosa que suele ocurrir mucho entre los académicos, ¿no? Y yo quiero empezar agradeciéndole el magnífico esfuerzo que ha llevado a cabo y el hecho de que este libro, que está escrito a cuatro manos, es un libro de los dos, desde la primera hasta la última línea, y yo me he sentido extraordinariamente cómodo trabajando con él, a pesar de las enormes distancias que separan la mirada de un historiador de la mirada de un politólogo, pero que cuando hay voluntad por sintetizarlas, pues yo creo que el resultado es adecuado. Quiero aprovechar también, ahora en el inicio, con los agradecimientos al propio Rodolfo Ares y a la Fundación Ramón Rubial por el ofrecimiento y por la muestra de confianza que supone decir, bueno, ajustarle cuentas a la historia inmediata y a la más lejana es siempre un compromiso complejo y supongo que Rodolfo creía que lo dejaba en buenas manos. Ya nos dirán ustedes si el resultado es el que este buscaba. Pero la segunda de las condiciones que planteé es que no fuera un libro dedicado exclusivamente al gobierno de Pachi López, y esto por la intuición de un historiador. Entendía que si hacíamos un libro sobre el gobierno de Pachi López iba a tener una cierta tentación agiográfica, establecer una defensa inquebrantable de todo lo hecho, ¿no? Y sobre todo y mucho más importante, íbamos a condicionarlo, íbamos a dotarle de un carácter de excepcionalidad, de singularidad que no tenía por qué tener. Yo creo que en realidad cuando se entiende adecuadamente o cuando está en condiciones de atender adecuadamente el gobierno socialista que encabezó nuestro amigo y compañero Pachi López, es cuando se le coloca en el tiempo, cuando se le inscribe en ese instante que va desde 1936 hasta 2012 provisionalmente, porque, como bien ha dicho Hidoya Mendía, esto sigue. Sobre todo porque eso nos permite identificar y señalar cuáles son las continuidades y las rupturas que se producen en todos esos tiempos, porque hay un montón de continuidades. Esta relación, esta constancia de gobiernos entre nacionalistas y socialistas, socialistas y nacionalistas en el País Vasco, deja sin ninguna duda marcas, deja sin ninguna duda maneras de ser que se señalan, que se ven casi desde el propio 7 de octubre de 1936 cuando se produjo, cuando se creó el primero de los gobiernos. Como les digo entonces, yo creo que ha sido un acierto en ese sentido el establecer un trazo largo, un periodo de análisis de ochenta y tantos años, porque al final el resultado nos permite entender mucho mejor. Sobre todo por una razón, porque estamos hablando de cuatro momentos, cuatro instantes en la historia que son tremendamente diferentes entre sí, pero que, como les digo, podemos señalar inmediatamente algunas de esas constancias. Voy a tratar en mi intervención de identificar cada uno de ellos para que vayamos viendo y sirva un poquito de entremez o de antes a la lectura que llevarán ustedes a cabo. Esta historia arranca, como les digo, un 7 de octubre del 36, quizás un 1 de octubre del 36, cuando las Cortes Españolas aprueban el estatuto que se llamó el Estatuto de Prieto, es decir, el primer Estatuto Vasco, y el 7 de octubre del 36, cuando José Antonio Aguirre, como primer lendacario de la historia moderna de este país, constituye un gobierno de concentración en aquel momento formado por nacionalistas y socialistas, pero también por republicanos, por algún comunista y algún miembro de acción nacionalista vasca. En ese arranque, este arranque es muy importante porque establece algunas cuestiones singulares. Primero, Juan Pablo Fusi ha hablado con mucho acierto del triángulo vasco, es decir, de una realidad política histórica en la modernidad que se asentaría en tres vértices, uno de ellos sería la derecha españolista, el segundo de ellos sería el mundo republicano socialista y el tercero de ellos el nacionalismo vasco. Bien, ese triángulo se descalabraba a la altura de octubre del 36 por una circunstancia. Quien había gobernado este país en la época contemporánea de manera tradicional eran los gobiernos conservadores e incluso reaccionarios, es decir, el conservadurismo de los partidos dinástico, tanto liberal como conservador, por un lado, pero también la fortaleza extraordinaria que en nuestro país ha tenido el carlismo en sus diferentes expresiones. Sin embargo, por circunstancias de la historia, en octubre del 36, dos grupos que habían surgido a finales del siglo XIX y que, solo a la altura de los años 30, en el momento de la República, habían cogido el músculo suficiente, se quedaban al cargo del país. No solo se quedaban al cargo del país, sino que el otro vértice, la derecha españolista, quedaba desplazada, desplazada por voluntad propia, porque, claro, había llevado a cabo nada menos que un intento de golpe de Estado, iba a detentar el gobierno, el gobierno del Estado, durante 40 años en forma de dictadura, aislando, apartando al resto, con lo cual se apartaban ellos mismos, y ese triángulo se convertía simplemente en un segmento, que tenía un lado básicamente a los socialistas y, en el otro lado, a los nacionalistas, porque, aun habiendo otras fuerzas, estas no tenían ni la entidad ni la continuidad histórica como para establecer un parangón con las dos que señalan. Vaya de primeras esa. Dos, muy importante, la guerra y el posterior exilio van a establecer una identificación con el país, con Euskadi, relacionado con esas fuerzas políticas, nacionalistas y socialistas. Esto es un aspecto positivo y también negativo. Es decir, el país que se reconoce dentro y fuera acaba siendo el país de los perdedores, no el país de los vencedores. Los vascos son durante la guerra los del gobierno de Aguirre. Los vascos, durante el franquismo y el exilio, son los antifranquistas, visto desde dentro y visto desde fuera. Esto tiene unas consecuencias, sobre todo en la transición, realmente, y sobre todo para la derecha españolista, realmente extraordinarias. Tres, muy importante, arranca la Euskadi política. Esto lo suele insistir mucho el profesor de la Granja. Es decir, Euskadi es una ensoñación de Sabino Arana, pero es que en 1936 Euskadi ya es una realidad, ya es una entidad política reconocida interna y exteriormente, con su boletín oficial, su policía, su intento de universidad, su trayectoria. Incluso durante el exilio, que es una época muy complicada, en el libro le llamamos un gobierno sin territorio, eso es en definitiva un gobierno en exilio, pero sin embargo, y ahí la figura de José Antonio Aguirre es muy importante, consigue mantener esta continuidad. A diferencia de lo que no ocurre en Cataluña con el gobierno catalán en el exilio, de Irla y de otros más, a diferencia de lo que tampoco ocurre con el gobierno republicano en el exilio, que son tremendamente débiles, tremendamente pobres, el gobierno de Aguirre, con sus idas y venidas, como veremos, mantuvo una referencia hasta muy tarde, de tal suerte que los que estaban dentro y fuera del país, pero estaban contra el franquismo, veían que ese podía ser, o que eso era de alguna manera, una referencia para su intervención. Otro detalle importante que, como ven, ustedes arranca y dice, pero Antonio está hablando del 36 o de antiayer, y es que cuando se reparten las carteras, ya en 1936 el PNV se queda con las chachis, se queda con las buenas, estamos en una guerra, pues se queda con guerra, con la hacienda, que es una cuestión muy importante, con presidencia, con la presidencia, con la lenda caricha, que no es cosa menor. Esta es una constante histórica, hay una especie de reparto implícito que se ha roto muy pocas veces, y que realmente cuando se rompe es con el gobierno de Pachi López, donde los nacionalistas se quedan, cuando comparten gobierno, los nacionalistas se quedan con la parte más, vamos a llamarla así, política, más proyectiva, y los socialistas se quedan con la parte más social. Se quedan porque les gusta más, y se quedan porque parece que están más educados para ello. Esto se ve inmediatamente en el primer gobierno de Aguirre, hay tres consejeros, Juan Gracia, Juan de los Toyos y Santiago Aznar, ¿y qué son? En realidad son sindicalistas, son burócratas sindicales, son los primeros burócratas sindicales que ha habido en la historia de Euskadi, y que se quedan al frente de qué cartera, pues nada menos que asistencia social, la intervención social. Imagínense en una guerra cuál es el papel, abastecer, nutrir a todos los decenas de miles de refugiados que llegan a la Vizcaya, que es el único territorio del gobierno vasco, luego sacar al personal, los niños de la guerra, luego ya en el exilio organizar todo un sistema de intendencia con los hospitales, las atenciones, etc. Este reparto, como les digo, no viene de hoy, no viene de ayer, no es una consecuencia de los gobiernos de Ardanza, no, no, si es que ya arranca desde el principio, como si se hubiera establecido un implícito reparto de papeles en que cada uno le toca una cosa diferente. Arranca también en ese tiempo otro factor muy importante, que es la patrimonialización del país. La extraordinaria figura de Aguirre, la circunstancia singular de un país en guerra que rompe, Euskadi se convierte en una especie de espacio independiente, pero también comarcas de Castilla-La Mancha, de Cataluña en su momento, esto pasa en todo el país, pero sin embargo aquí hay una pretensión de identificar, de patrimonializar el conjunto del país con una marca, con una marca política, que es la marca política del nacionalismo. Esto que le traía, no le dejaba dormir a Indalecio Prieto, esto se va a mantener a lo largo del tiempo, insisto, casi hasta, vamos, casi, sin casi, hasta la actualidad. Y cuatro o cinco, ya no sé en cuál voy ya, un asunto muy importante y es la tensión. Estamos hablando de dos fuerzas políticas muy diferentes, pero que sí que tienen el compromiso de tirar para adelante con ese Euskadi política que se están inventando. Pero son dos fuerzas que van a mantener históricamente en esos 83 años de que estamos hablando el equilibrio y la tensión. Es una relación extraordinariamente dinámica. Indalecio Prieto y José Antonio Aguirre tenían una enorme amistad entre ellos, pero sin embargo políticamente eran extraordinariamente beligerantes. Cuando termina, esto se ve muy bien, cuando termina la guerra, ya durante la guerra habían ocurrido cosas, pero cuando termina la guerra, José Antonio Aguirre y el PNV ponen en marcha lo que se ha llamado la política de obediencia vasca. La política de obediencia vasca se resumiría en dos frases. Una la pronunció Aguirre. Esto no es otra cosa que Euskadi contra España. Literal. Y dos, esta es mía, cómo colarse en los intersticios de la historia en un momento de crisis. Es decir, cómo en un instante, en Segunda Guerra Mundial, en que todo se pone patas arriba, cómo colar tu proyecto político en algún huequito. Para eso lo que hacemos es desarrollar relaciones con tirios y con troianos, con los aliados, pero también con los nazis y con los fascistas italianos. No perdamos el tiempo. Con todos ellos. A ver si por casualidad nos podemos colar. Para eso lo que establecen es una exigencia de que las organizaciones políticas vascas rompan su relación con sus colegas o sus compañeros del conjunto de España. Es decir, constituir una suerte de partido socialista vasco cuando esas cosas no entraban en la cabeza. Hoy para nosotros es una cosa relativamente sencillo. La autonomía que goza el Partido Socialista de Euskadi en el conjunto del Partido Socialista Obrero Español es extraordinaria. Sin embargo, en aquellos tiempos de los años 30 esto no era una cuestión tan fácil. Conclusión. Esto llevó a unas tensiones enormes. El Partido Socialista se rompió, se dividió. La posición de los nacionalistas fue tremendamente beligerante y solamente se aguantó el tirón gracias a la visión y terquedad de un individuo nunca suficientemente reconocido como es Indalecio Prieto. Prieto lo vio claramente, ese era el asunto y puso pie en pared y lo impidió. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Incluso a pesar de Prieto que hubiera querido llegar más lejos. El Pacto de Bayona. El Pacto de Bayona en 1945 pasa de esa dependencia, de esa obediencia vasca a un modelo de unión vasca. De tal suerte que se mantiene un gobierno desde el 45 hasta el 77-78 de socialistas y nacionalistas, nacionalistas y socialistas. Ven ustedes que en esta primera etapa tan excepcional, una guerra civil, un exilio, una dictadura, se marcan ya las pautas, líneas, que luego se caracterizan en el tiempo más o menos normal que hemos podido vivir nosotros. Segundo episodio, segundo momento para no extendernos en demasía. Termina la dictadura y llegamos a la transición y en la transición vamos a tener otra experiencia que es la del Consejo General Vasco con un momento singular presidido, así lo decimos en el libro, por el lendacari Ramón Rubial. Es un momento singular. Cuando se entra en clase el primer día, yo doy clases de historia, algunas veces pongo en el tablón en el encerrado una palabra muy grande, en grande así que dice contingencia, contingencia. La contingencia es lo contrario de la teleología. Los historiadores explicamos cómo las cosas han acabado de momento de una determinada manera, pero podían haber acabado de mil y una distintas. ¿Por qué? Porque hay circunstancias de todo tipo de naturalezas que pueden desviar, pueden derivar la realidad en un sentido y en otro. Nosotros estudiamos la contingencia. Los crédulos y creyentes se soportan en la teleología. Creen que desde el principio hasta el final hay una recta vía, hay un único camino, hay una obligación histórica, un empeño histórico, un destino manifiesto. Tiene muchas palabras todo este rollo. Vamos ahí. La contingencia. ¿Por qué hablo de la contingencia? Porque las cosas podían haber sido radicalmente distintas, por lo menos por dos razones. Una, desde el principio se manifestó entre los nacionalistas una pulsión o un intento de acabar, y Doña Mendía lo ha señalado antes, en una suerte de frente nacional vasco. Es decir, agrupar al conjunto de las fuerzas políticas nacionalistas y dejar a un lado como si no existieran a los que no lo son. Recuerden que esta es la trama y la denominación específica del Pacto de Estella. Esto es exactamente esa conversación tan singular y extravagante que mantienen PNV y Euskal-Kartasuna con ETA. Hacer que aquellos que son enemigos cuyo objeto es destruir Euskadi, lo dice tal cual, no tengamos nada que ver, no tengamos absolutamente que ver con ellos. Bueno, esta tentación a hacer el Frente Nacional Vasco tiene un nombre inmediato en esa época que son las reuniones de Chiberta. En Chiberta se plantea la posibilidad, lo plantea Telesforo Monzón, pero detrás está ETA directamente, no de manera coincidente, pero detrás, se plantea por qué no ir a una Unión Vasca, por qué no ir, perdón, no voy a utilizar el término porque llevaría confusión, por qué no ir a ese Frente Nacional de las Fuerzas Políticas Vascas. Imagínense ustedes cómo podía haber acabado esta historia de haber prosperado. No prospero, y no prospero, y hay que decirlo, gracias al PNV, o mejor, gracias a los viejos del PNV, gracias a aquellos como Juana Júria Guerra que tenían el recuerdo de lo que no hizo el Partido Nacionalista Vasco un verano en 1930 en San Sebastián que fue reunirse con republicanos e Indalecio Prieto para ver de qué manera echaban al Rey y ponían en marcha otro proyecto político que diera lugar al estatuto, tatatata. A Júria Guerra les avisó que con esos compañeros de viaje no íbamos a ningún sitio y la contingencia permitió que en lugar de acabar o de empezar todo esto en un Frente Nacional que impugnaba de partida las posibilidades de la transición hacia la democracia en España, sin embargo, el PNV se incorporó y la expresión mejor de todo ello es el Frente Autonómico Por ejemplo, en las candidaturas conjuntas para el Senado. Pero las cosas podían haber sido, como les digo, tremendamente diferentes. No fue así, de tal suerte que el primer, otra vez, en la época moderna, el primer gobierno vasco, este Consejo General Vasco tiene a su frente a un socialista. Ahí se nota también una cosa importante y es que los nacionalistas seguían pensando en clave patrimonial. El país es mío, luego no tiene sentido que echemos a votos si sale elegido presidente del Consejo General Vasco, Olendakari, Ramón Rubial o Juana Julia Guerra. El enfado cuando sale en Ramón Rubial a la octava votación es mayúsculo, es morrocotudo, es el inicio de una mala relación que va a costar extraordinariamente volver a trenzar en todo ello. Es la época de Rubial, sin ninguna duda, y es la época de otro personaje que hay que recordar en todo esto, que es Chiqui Venegas. Chiqui Venegas, todavía un político tremendamente joven, es el cerebro gris, la cabeza pensante de ese gobierno. Maturana es un personaje muy importante también en ese tiempo. Tiene una idea y tiene que confrontar con una realidad que básicamente tiene dos patas. Por un lado, no la continuidad del terrorismo de ETA, la exacerbación del terrorismo de ETA. No van a vivir los años de plomo, pero sí los previos, que van a ser tremendamente duros, con una calle extraordinariamente agitada, etc. Y, en segundo lugar, y muy importante, tienen que vivir la crisis económica. Parece que cada vez que llegan unos socialistas al gobierno se tropiezan con una crisis económica. Bueno, no se tropiezan, estaba ahí, ¿no? La crisis del 73, que desde luego es muy difícil de atacar y con las circunstancias y con las singularidades que tenía el País Vasco. Con lo cual, como ven, también las cosas podían haber ido de otra manera y, de hecho, acabaron yendo de otra manera. Los socialistas llegan a controlar la primera de las dos partes del Consejo General Vasco. Recuerden que la segunda es la que encabeza Carlos Galico Echea, ¿no? Lo normal hubiera sido, como pasó en tantos sitios, que después de un primer gobierno, de gobierno conjunto, también el Consejo General Vasco es un gobierno de concentración, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero lo normal es que se hubiera repetido el éxito de los socialistas, pero aparece de nuevo la contingencia. Y es que, a diferencia de lo que ocurre en España, donde progresivamente las calles se van pacificando, donde las instituciones empiezan a cobrar un reconocimiento por parte de la ciudadanía, esto en Euskadi lleva un retraso, pues, iba a decir de media docena de años, no sé, de algunos años, vamos a dejarlo así. Y las calles siguieron tremendamente agitadas. Cuando digo las calles digo la movilización social por razones diversas, desde lo laboral a lo social, al proyecto político que algunos entendían que no se llevaba a cabo, y además de eso, item plus, el terrorismo, que no era poca cosa. El Partido Socialista, que se proyectó ya en aquel tiempo como otra característica importante, un partido de gobierno, es decir, un partido al que se puede confiar el gobierno, en ese instante recibió una sonora bofetada. En las elecciones del 79, en España y en Euskadi, de tal suerte que fue descalabrado, cayó del caballo, porque la opinión vasca, y eso lo dice Chiqui Venegas en sus reflexiones ante el Consejo Ejecutivo del partido, la opinión vasca está en otra cosa, está con un ideal, con un sueño que no tiene nada que ver con lo que todavía tenemos. Con lo cual, todo podía haber ido de una manera más sencilla y todo acabó haciéndose extraordinariamente complejo con esa notable decepción que se vive en aquel tiempo. Tres, para no alargarme, tres, el periodo de mayor continuidad, ese tiempo que va entre 1987 y 1998, que es esa casi docena de años de maridaje entre nacionalistas y socialistas encabezados, en este caso, por el Lendakari Ardanza. Acuérdense, el libro lo plantea, lógicamente, es el momento en el que otra cosa hubiera sido posible, la posibilidad de que Chiqui Venegas hubiera acabado siendo Lendakari. Bueno, era un momento muy difícil, las cuentas no salían y, sobre todo, la fotografía de situación de la calle posiblemente tampoco salían en exceso. En el libro, pues, volvemos a plantear, volvemos a hacer las especulaciones que siempre se han formulado en este caso. Vuelve a darse la misma situación que hablábamos en el primero de los periodos. A pesar de que, originalmente, el equilibrio en números es ficti-ficti o, incluso, favorable a los propios socialistas en un momento, vuelve a reproducirse el argumento. Los nacionalistas se quedan con la parte más política y los socialistas se quedan con la parte más social. Al punto de que, en este momento, se habla abiertamente de dos gobiernos en uno. Había dos estructuras duplicadas que convivían, de aquella manera, en una misma estructura gubernamental. Pero esto es una época también muy importante. Si en la primera les he hablado del origen de la Euskadi Política, el asentamiento de la Euskadi Política, en esta docena de años lo que tenemos es la creación y la consolidación de lo que bien podríamos llamar el estado de bienestar vasco. Y eso le corresponde a los socialistas. Esta sí que es una cuestión que se saca pecho y se saca pecho de una manera razonable y de acorde con lo que ocurrió en la historia. Inmediatamente nos vienen a la cabeza los nombres de algunas personas que tienen que ver directamente con el estado de bienestar que estamos viviendo en Euskadi. José Ramón Recalde, tanto en Justicia como en Educación, Fernando Huesa en Educación, Freire en Sanidad, pero incluso otras referencias que no son tan habituales. Enrique Antolín y Ruy de Alegría en cosas como el Metro de Bilbao, que no es poca cosa. González Forús en el diseño original de políticas, lo que luego hemos llamado el I más de Masín, etc. En ese momento se establece todo este arranque, que es en definitiva lo bueno y en lo malo, en lo que estamos viviendo en estos momentos. Se producen también dos circunstancias muy importantes. Una, el gran argumento de esas legislaturas, que es el pacto de Ajurianea. El pacto de Ajurianea es un hijo tardío, otra vez de Chiqui Venegas, porque Chiqui Venegas se ha roto la cabeza en sus tiempos como consejero del Consejo General Vasco por sacar adelante un pacto contra el terrorismo, con ideas pintorescas y que cuando las vemos en el paso del tiempo, absolutamente descabelladas. Pero es que, claro, es que 1977 era un tiempo descabellado. Cualquiera que haya vivido, que hayamos vivido en ese tiempo y que luego miramos hacia atrás y vemos qué hacíamos y las cosas que decíamos, a veces nos parece que es increíble todo aquello, pero es verdad. Pacto de Ajurianea. El pacto de Ajurianea es, sin ninguna duda, la gran apuesta, el gran ejercicio por llegar a un acuerdo que enfrente el gran problema que tiene el país en ese instante y lo consigue, consigue que el conjunto de las fuerzas políticas se aúnen en todo ello. Y tres, hay otra cosa también muy importante, y es que los socialistas consiguen con su presencia en esos gobiernos de coalición de Ardanza, de nuevo, atemperar las tentaciones y las inquietudes, las pulsiones características del nacionalismo vasco. Aquí estamos, no se produce exactamente en el tiempo, pero sí en el espíritu de ese tiempo, en un momento en que los nacionalistas se plantean, acuérdense ustedes de aquel discurso de Arriaga, hasta qué punto no habían errado tratando de bachoquizar el país, convertir Euskadi en un auténtico bachoqui. Bueno, ¿se vive en aquella época? Hoy he visto que el diario vasco titula con ese argumento, que supongo que a ustedes como políticos en activo les habrá hecho poca gracia, pero bueno, eso de que la sociedad vasca está muy interesada en la continuidad del, como dicen, del tedioso pacto, tedioso pacto entre, creo que utilizo un tercer término, entre PNV y partido nacionalista. Bueno, yo creo que es interesante eso, es decir, las encuestas así lo dicen, y en realidad el ciudadano lo que quiere es que el poder no le toque demasiado los pies, sobre todo, y además después de las tentaciones que vemos desde el poder es muy normal. Fue la época del apacible tedio. José Luis Zubizarreta a veces se enfada conmigo cuando lo subrayo así, porque dice, joder, Antonio, esto fue un poco quizás el resultado, pero en realidad hubo mucho, claro, hubo muchísimo más atrás, mucho más por detrás, pero fue una época en la que el personal se dedicó a construir y al final, bueno, la situación era, a pesar del terrorismo, a pesar de la violencia, la situación era un tanto tediosa, pero positiva, porque fue en la época en la que auténticamente se hicieron muchas cosas, ¿no? Y se consiguió que, por la vía de los socialistas, como digo, quedara claro que el país no era el país de los nacionalistas, sino que el país era auténticamente un país plural donde había de todo. Claro, el nacionalismo vasco es como el, no me acuerdo yo si era un escorpión o una, como el escorpión aquel que pasa encima de una tortuga, de una rana en el cuento, ¿no? Tiene una pulsión, tiene una pulsión porque es de los que intenta llevar a efecto el 100% de su propuesta política, ¿no? Y de vez en cuando, pues, le aparece y devuelve este argumento a la agenda política. Eso es lo que nos ocurrió en los tiempos de las legislaturas del Dendakar y Barreche, es el ominoso momento de la relación y de las conversaciones PNV-EA-ETA, esto es terrible, yo creo que todavía no se ha dicho lo suficiente en ese sentido. Fueron unos años muy complicados, de los que no les voy a hablar porque los socialistas no estaban en el gobierno, por lo tanto no salen en este libro, pero que están detrás, están en la trastienda de la llegada al gobierno, del primer gobierno exclusivo de los socialistas, encabezado por Pachi López, con lo que terminaríamos esta cuarta de las imágenes. ¿Por qué se llega ahí? ¿Por qué se llega a eso que en el libro llamamos el trienio liberal, ¿no? Jugando con el tiempo y jugando con la caracterización, ¿no? Bueno, pues se llega por muchas cosas, pero básicamente yo creo que habría que hablar de tres. Se llega por empeño, y a esto no le damos demasiada importancia. Cuando los socialistas se han empeñado, han proyectado en la ciudadanía vasca la idea de que están confiados de que se puede hacer. Yo creo que es muy importante la octava legislatura en el Parlamento. La octava legislatura en el Parlamento fue muy notable porque se venía de una situación de a quién quieres más a papá o a mamá. Los socialistas venían de un emparedado en el que de un lado caían del nacionalismo y de otro lado caían de la relación con el Partido Popular que se inauguró en aquel abrazo en el Cursal en 2001, ¿no? Sin embargo, la octava legislatura estableció una política autónoma. Se llevó a cabo una actuación de tal suerte que no tenías por qué depender de unos o de otros, sino que tenías tus propios criterios. Y había una clara convicción de que se podían hacer las cosas de una manera diferente. Uno. Dos, importantísimo, veníamos del cabreo de la distancia que supuso en una parte de la ciudadanía las legislaturas de Ibarreche y el propio pacto de Estella. Del temor, de la preocupación que generó aquel tiempo de la amenaza de una homogeneización social, de una homogeneización nacionalista en el conjunto de la sociedad. Del cansancio también incluso de una parte del propio electorado nacionalista. Y también, en tercer lugar, se produjo un poco una conjunción astral, ¿no?, que Rafa explica muy bien porque recuerden ustedes que al final fue por uno, recuerden ustedes que al final tuvo que ver con que a Eusco Alcarta Suena se le ocurrió la gracieta de ir por su cuenta y fotografiarse desnudos por completo, izquierda unida le pasó tres cuartos de lo mismo. Es decir, bueno, esas situaciones que se producen en la vida y en la historia donde todo acaba confluyendo y al final, por determinadas circunstancias y hechos, pues tú te encuentras en la posibilidad de llegar al gobierno que es una situación muy distinta a la de 1986. La contingencia aparentemente es la misma pero radicalmente diferente. El riesgo era el mismo, bueno, o muy parecido. El riesgo era muy parecido y no les voy a relatar a ustedes porque muchos lo han vivido pero lo recordarán al releer, aquello de lo primero que se ofreció a aquel gobierno es la amenaza desde el último secretario hasta el Lendakari por parte de una organización terrorista hoy. Perdón, se me olvida un factor importantísimo que... Y la ilegalización de Rivatasuna, confirmada en su momento por Estrasburgo, que no es poco, que es un argumento, la ilegalización de Rivatasuna, que mutatis mutandis, la ausencia de Rivatasuna es la misma que permitía de alguna manera... Los hechos son muy distintos, ¿no? Pero cuidado cuando hablamos de mayorías absolutas en este país, circunstancia que nunca se ha producido. ¿Cómo gobernó Garay Cochea su legislatura y media a principios de los 80? Con la ausencia de Rivatasuna que no acudía a aquel parlamentito de Vitoria que decían ellos. Bueno, pero dejémoslo ahí, no nos perdamos, ¿no? Esta es la parte magra, la parte chachi del libro y sin duda la que ustedes y los periodistas van a devorar con más pasión. Yo les anticipo que de Lola nos hemos ido poco, es decir, que aquí hay pocos secretos, porque en Euskadi los secretos se guardan dejándolos a la vista, ¿no? Se esconden dejándolos a la vista y esta es la realidad, ¿no? Aquí sí que hemos litigado con Rodolfo porque algunas cosas no le parecían muy, qué sé yo, o pues cuando, qué sé yo, pues vamos a alegrar un poco la mañana, ¿no? Cuando en el libro ponemos que el servicio médico de LACUA avisó de que se había disparado el consumo de ansiolíticos entre los altos cargos del gobierno, cosa que es cierta, Rodolfo pensó que, joder, que tampoco había por qué ponerse así, ¿no? Pero bueno, como no hay periodistas en la sala, sepan ustedes que así se sude. Quiero decir, de estos detalles no hay demasiados, hay algunos, ¿no? Pero sobre todo lo que se trata es de hacer un abordaje más, digamos, más global o más estructural. ¿Sobre qué bases? Tres, sobre todo, importantes y voy a terminar con esto, ¿no? Las tres bases eran ciudadanía, crisis y terrorismo, ¿no? Ciudadanía y por eso se llama el libro La Euskadi ciudadana. Le dimos vueltas a ver cómo titulábamos esto, pero yo creo que el título está bien, porque La Euskadi ciudadana significa que cuando alguien se entraba en ese gobierno, bueno, en el rango, en el nivel que fuera, lo hacía, llevaba a cabo una tarea inmanente, no trascendente. Un nacionalista cree que cada kilómetro de carretera es un kilómetro hacia el Parnaso, es un kilómetro hacia el logro final de ese sueño comunitario, comunitario nacionalista, ¿no? Sin embargo, aquellos que no lo somos, se supone que cuando se hace un kilómetro de carretera, es un kilómetro de carretera, pues para que circule mejor el tránsito, para que todos seamos más felices y para que, ¿qué es la ciudadanía en definitiva? No solo reconocer y sostener desde los poderes públicos la diversidad y la pluralidad, sino acudir en una formulación que básicamente consiste en generar una base de seguridad para el conjunto de los ciudadanos, de tal suerte que todos y cada uno de nosotros, individual, familiar o colectivamente, podamos construir nuestra propia asistencia. Y nada más. El gobierno, el Estado, tiene que servir para eso, no para soplarnos la nuca, no para construirnos de la cuna a la tumba como en aquel viejo ideal socialdemócrata. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y el comunitarismo nacionalista, en esa idea trascendente que tiene, trata de soplarnos la nuca continuamente, de determinar si somos buenos o malos patriotas, comunitarios, nacionales. Sin embargo, desde la perspectiva ciudadana es justo lo contrario, era una manera de desacralizar la actuación, era una manera de hacer una política laica. Pachi López lo dice muy bien en continuas entrevistas, siempre utiliza la palabra de normalizar el país, proporcionarle una base de normalidad, hacer un país normal y corriente, como tantos otros países en el mundo. Y esta normalidad tenía que ver con un elemento muy importante, y es que otra posibilidad de gobernar era un hecho. Es decir, que no había ninguna obligación, no hay ninguna naturalidad que nos obligue a que este país lo puede gobernar exclusivamente el nacionalismo vasco. Lo pueden gobernar otros, el muñeco no se rompe, esto sigue funcionando, son capaces de hacerlo durante una crisis de pantalón quitado, y aquí seguimos estando todos en el mismo estado de bienestar que dejamos. Eso sí, con un incremento de deuda notable, porque las cosas no se hacen tan sencillamente, pero ahí está el asunto. Uno, eso. Dos, la crisis. De la crisis, está aquí Carlos, le podía cambiar inmediatamente el sillón y nos hablaría. Es decir, otra vez, no. Los socialistas llegan, piensen que esto es un asunto que cuando se habla de los pactos de la Moncloa, en el 77, por ejemplo, es a los viejos del lugar, a Juria Guerra otra vez, recordaban que la República fracasa relativamente porque se enfrenta a lo que es el extraordinario impacto de la crisis del 29. Fracasa, vamos, tiene unos problemas extraordinarios que tienen que ver con eso. Los viejos del lugar en el 77 tratan de poner el parche y de evitar que la democracia descarrilara precisamente por los problemas de tipo socioeconómico que derivaban, en este caso, de una crisis del 73 nunca suficientemente atendida por el tardofranquismo. Bien, el caso es que aquí, de nuevo, nos encontramos con una crisis económica extraordinaria y ahí la fórmula fue clara, y ustedes la recordarán. Había que mantener la tripleta que identifica el estado de bienestar moderno. Y esa tripleta no es otra que intervención social, educación y sanidad. Y el resto era como una especie de decorado, vamos a decirlo así, que lo hacía mejor o peor, lo hacía con todo su empeño y entusiasmo, pero lo importante, el hueso, el hueso era precisamente eso. Ahí se cuentan eso, cómo gestionar los recursos, aquello del más con menos, etcétera, etcétera, que fue una cuestión, estas exigencias de Carlos cada 15 días de rebañar otra vez el presupuesto, esta divergencia entre un presupuesto teórico y otro real. Bueno, esto fue un asunto tremendamente interesante y yo creo que el libro cuenta. Y lo último, el terrorismo. La aportación, la importancia de un gobierno regional, incluso del vasco, para el final del terrorismo es relativa. Aquí no nos hagamos trampas. Este asunto se resuelve cómo y dónde se resuelve. Pero el gobierno vasco, fue el primer gobierno vasco que llevó a cabo una actuación clara de deslegitimación radical desde el gobierno de la actuación terrorista y de su brazo civil. Y esto era un asunto muy importante. Aquello de la tolerancia cero, ahora que no está Rodolfo, se lo podemos reconocer así para que en su ausencia. La tolerancia cero determinó con claridad que aquí no había resquicio para la duda, que aquí se establecía un rubicón donde a un lado estaban unos y al otro lado estábamos todos los demás. Y así es precisamente cómo se consiguió, entre otras cosas, y como aportación resolverlo. El libro termina, y yo termino también, con un epílogo que antes Hidoya refería a la cuestión, que se titula Pluralismo y nacionalidad, repitiendo aquel magnífico libro también de antes citado Juan Pablo Fusi. Se hace una reflexión sobre lo característico de este país, que es eso, el pluralismo y la nacionalidad. Aquí hay un proyecto político por parte de los nacionalistas que desde hace un siglo ha tenido una extraordinaria pujanza y al cabo del tiempo un notable éxito. Y en Euskadi, a diferencia de otros lugares, hay un proyecto político nacionalista penetrado. Nosotros vivimos en una sociedad nacionalista y no nos tiene que asustar eso. Vivimos en una sociedad nacionalista, a mí me gusta decir, de ciudadanos que mayoritariamente no se reconocen nacionalistas. Y este acertijo parece complicado, pero está en la entraña de cómo hay que abordar la política en muchas ocasiones. Por lo tanto, el equilibrio entre un proyecto nacional muy potente, exitoso, tiene que ver con fuerzas políticas que hagan una defensa radical de la pluralidad característica de una sociedad moderna como es la sociedad vasca. Y eso básicamente lo han hecho en el tiempo, sobre todo los socialistas. Lo empezaron a hacer desde los tiempos de Indalecio Prieto y lo siguen haciendo, entiendo, en el telediario de las tres. De tal suerte que las tres palabras que podrían identificar lo que ha sido la trayectoria del socialismo desde entonces, y que yo creo que de cara a una campaña electoral no es poco argumento y doya, serían. Pluralidad, no voy a extenderme más en esta cuestión. Estabilidad, el Partido Socialista se proyecta claramente como un partido respetable. A veces la respetabilidad no está de moda y te das un revolcón, pero normalmente un partido respetable, un partido de gobierno, un partido al que le puedes dejar las llaves del caserío, como se solía decir. Y, por último, un partido que tiene una preocupación por colocar eso que llamamos la agenda social. Además, una agenda social operativa, factible, no ilusoria, no utópica, que se puede llevar a efecto. Yo creo que esta es un poco la tripleta que ha caracterizado históricamente la actuación y la presencia de los socialistas en los gobiernos vascos. Y esto es un poco lo que les venimos a contar en estas voluminosas 400 páginas que espero que sean de digestión y de lectura adecuada. Y muchísimas gracias por su atención.